Hola Sagitario, bienvenido, bienvenida a mi canal. Yo soy Daniela y en el día de hoy te traigo un horóscopo muy especial. Este fin de semana Sagitario comenzamos con el horóscopo especial. Madre mía, quedan pocos días para esto. Antes de comenzar con tu lectura Sagitario, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy encantadísima de poderte leer y te envío mis mejores vibras para tu lectura. Sagitario, te quiero muchísimo. Comenzamos con tu lectura Sagitario. Complétala viendo tu signo ascendente, tu signo lunar y tu Venus. También puede conectar y resonar contigo como lectura espejo. Estos mensajes Sagitario son de carácter general. Si resuena contigo, maravilloso. Si no resuena contigo y no es para ti, déjalo marchar. Recordarte Sagitario, que te estoy esperando en Instagram. Y vamos a comenzar esta lectura con un mensajito maravilloso del oráculo. Sagitario, me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. Ahora lo haría en mi salón acariciándote el cabello. Sagitario, recordarte que esta lectura especial va dirigida para esa persona con quien sientas, esa conexión, en quien estés pensando. Y vamos a ver qué es lo que va a ir ocurriendo estos días. Lo que me está indicando la carta del 6 de bastos, de manera invertida. Me está indicando sobre todo que con esta persona hay muchos, muchos, muchos bloqueos. Sientes que no llega a reconocer tu esfuerzo, no llega a valorarte, no llega a ver en ti todo lo que tienes para entregarle. Es como que quizá ese éxito que habías imaginado, esos planes de futuro, no llegan. Sientes como que era una persona con quien podías alcanzarlo, sinceramente. Con quien te habías puesto esas metas, esos propósitos que pensabas que habías encontrado esa persona que realmente iba a ser para ti. Una persona que ve en ti o que veía en ti, pues todo lo que llevabas dentro, ¿no? Pensabas que iba a ser una persona que te valorase, que te fuese a dar tu lugar. Veo que quizá todas esas expectativas que te habías llegado a crear, pues no se están cumpliendo. Lo que me indica la carta del 9 de espadas, de manera invertida. Esto sobre todo, lo que tú empiezas a sentir es como que cada vez te rechaza más. O que cada vez te hace sentir que no eres bienvenido, que no eres bienvenida. Como que cada vez pasáis menos tiempo juntos, tenéis menos comunicación. Y eso como que en cierta manera te da miedo. Miedo de lo que pueda estar pasando, de qué es lo que va a hacer. Es como esa ansiedad de no tener nada claro. Y sobre todo porque piensas que está teniendo un comportamiento bastante cruel, ¿no? Como que ha jugado con tus sentimientos. Es una persona que en el fondo veo que va de víctima. Veo una persona que sabe jugar contigo de una manera psicológica, de una manera emocional o sentimental. Es como que sabe muy bien manejarte de esa manera. Siempre ha terminado consiguiendo sus propósitos o saliéndose con la suya de esa manera. Además, lo que me está indicando Sagitario es que debes de tener cuidado. Veo que el cambio de esta persona, todo lo que ha ido fracasando, todo lo que ha ido saliendo mal, también son como esos efectos, ¿no? O esas acciones que ha llevado a cabo que se le han transformado de esa manera. Veo una persona que desde hace cierto tiempo estás bajo algún tipo de conjuro, de hechizo, de magia negra. Que pueda estar haciéndote él, que pueda estar haciéndote ella. Y que veo que es algo que se le va a empezar a devolver. Que se le va a empezar a volver en su contra por triplicado a todo lo que te ha llegado a hacer. Me indica la carta de el juicio de manera invertida. Esta persona no se ha dado cuenta en ningún momento de que todo lo que estaba haciendo se le podía volver en contra. Ha tomado muy malas decisiones. Y cada uno recibe lo que da. Y esta persona va a pagar por cada mínima cosa que haya hecho sobre ti. Cuando esta persona se dé cuenta de todo lo que va a pagar por ello, veo que se arrepentirá. Se arrepentirá, pero va a ser realmente muy tarde para ello. Veo que esta persona ha intentado aprovecharse de ti. Ha intentado como que llevarte a un nivel bastante extremo. Lo que me indica es que veo que de esta persona debes alejarte. Cuando hay esa ruptura, cuando hay ese distanciamiento, cuando todo acabe, no tiene que haber vuelta atrás. Esta carta te manda un mensaje sobre tu destino, Sagitario. Y es que veo que en tu destino hay una persona, una persona que va a ser como ese resultado a este karma de esta persona. Como que va a ser ese resultado de esas acciones que van a quedar en el pasado. Y llegará recompensado para ti. Para ti va a llegar una renovación. Un cambio muy positivo para que podáis crear un futuro juntos. Así que no debe haber vuelta atrás, Sagitario. El as de espadas, además, lo que me está indicando es que ha llegado el momento de actuar. Debes actuar en consecuencia si realmente quieres que llegue ese amor. Si quieres un nuevo amor, si quieres es empezar de nuevo con esa conexión maravillosa por destino, como puede ser tu llama gemela. Veo que puedes conseguirlo, puedes lograrlo, puede haber esa victoria en tu vida y que consigas ese amor de tu vida. Tras mucha lucha, tras muchas peleas, tras muchas decepciones, veo que al fin puedes conseguir ganar esa batalla. Sobre todo, te mando un mensaje muy importante. Y es que te esfuerces en encontrar ese equilibrio. Porque veo que es una persona, sobre todo esta que vas a dejar atrás, que puede intentar de cara a un futuro confundirte y actuar de una manera muy cruel. Así que debes de estar alerta. Me vuelve a indicar la carta del 9 de bastos. Muy importante, Sagitario, que te protejas. Para ti, Sagitario, una vez más, por favor, protégete con cualquier amuleto que represente una llave. Veo que esta persona, como te he dicho, está muy enfocada en esas artes oscuras, una persona muy negativa en ese aspecto y debes de protegerte. Tienes que mostrar tus energías más elevadas que nunca y protegerte, ser valiente y estar alerta de todos los problemas que esta persona haya hecho en tu pasado y pueda hacer en tu futuro. Tienes que mantenerte firme con la mentalidad fría y, sobre todo, no volver a caer en las redes de esta persona. Protégete no solo a ti mismo o a ti misma, sino también a tu reputación. Es una persona muy negativa y que puede ir hablando mal de ti y dejándote en mal lugar a ti. Me está indicando la carta del 8 de copas. El 8 de copas. Pasa página. Esta persona no debe de existir ni siquiera en tu pensamiento. Deja atrás en el pasado y en ese pasado. Entierra a esa persona. De cara al futuro, debes de establecer unos límites adecuados para no volver a caer en algo así. Debes de seguir hacia adelante con determinación, con tu nueva conexión. Disfrutar de que esta persona te va a hacer descubrir un lugar mejor, una persona que te va a hacer ser más feliz y, sobre todo, un ambiente más sano, rodeado de esa felicidad, rodeado de esa plenitud amorosa y disfrutar de todo lo positivo que venga a tu vida. Vamos con dos cartas para ver, Sagitario, de qué signo es esa persona que va a llegar a tu vida, ese nuevo amor, esa llama gemela que está por destino para ti. Y me indica Acuario o Sagitario. Terminamos la lectura con un mensajito maravilloso del oráculo. Confianza. Autoestima, valor, respeto, poder, magnetismo. Tú puedes lograr todo lo que te propongas con compromiso y persistencia. Despliega todas tus habilidades y atraerás todas las bendiciones a tu vida. Muchísimas gracias, Sagitario. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y aquí abajo dejarme un comentario. Para cualquier consulta privada escríbeme a danielatarotinfo.com También puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi Instagram. De nuevo, Sagitario, muchísimas gracias. Bendiciones.